Reca de la reca, de la reca, de la reca Comano Riva, wey, Comano Riva, wey, Comano Riva, wey Que esta fiesta no termina Comano Riva, wey, Comano Riva, wey, Comano Riva, wey Que esta fiesta no termina Riva, wey, Comano Riva, wey Comano 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 Riva, wey, Comano Riva, wey Gracias por ver el video.